ferretería hermanos carrillo nos encontrarás en avenida aguamarina 16 somos especialistas en serrajería 24 horas y construcciones metálicas en nuestra tienda encontrarás ferretería con todo tipo de suministros industriales y menajes del hogar además contamos con una amplia gama de leds tornillería y materiales de electricidad todo ello a precio muy asequible te esperamos en ferretería hermanos carrillo y Perdido, hoy la ambición se ha convertido en mi castigo. Perdido, porque al presente no le importa quién ha sido. Con la riqueza y tesoro que he tenido, en una balsa sin amigos ni enemigos. Hoy vivo, perdido, sin más. La luna es mi parola, el viento mi timo. Mis amigas, las olas y una estrella. Mi amor, el aire es el motor que a mí me ha llevado. Dos trapos que vi flotando hacen de velado. Tan solo bebo si Dios quiere que yo he dado. Porque hasta de llorar se me olvidó. Mi barco no es más que un trozo de madera, sin ancla, sin un cañón y sin bandera. Los temporales del mar borran mis huellas y así voy navegando bajo el sol. Perdido en los desiertos del amor, porque nunca encallé mi corazón. Perdido en el palacio de la sed, por borracho y por no saber beber. Perdido en los jardines de la sal, por no llevar a bordo la humildad. Tanta fue mi avaricia por tener, que hoy no tengo nada que perder. Por más libertad que me da el mar, no tengo esquinas a donde poder llorar. Para olvidar mi soledad y el egoísmo que la vida me hace atrás. Perdido, 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 perdido. Perdido, 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 perdido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay! A ver qué digo Yo sé que mucho esperando está con gran sigilo A ver qué digo Si haré una letra contra el concejal Si explicaré por qué no iba a cantar O si vendré cargado de recado para mi enemigo Hoy no voy a desnudar ni a criticar A un compañero Hoy no seré el talibán Que tú reclamas por ferreros Hoy mi letra es para ti Don José María Durán Conocido como el Rizo Siempre mi eterno rival No nos vamos a engañar En carnaval nadie es un santo Y tanto tú como yo A veces nos equivocamos Pero ya es hora de parar Esa guerra que ninguno ganamos Igual que yo Viste tu vida por el carnaval Solo pensando en la hora de ensayar Dejando cada noche a tus hijos sin padre Igual que yo Por esta tierra diste el corazón Defendiendo a tu alecidad Como si fuese una mare Oye esa niña Que solía llevar Algunos vienes a verte ensayar Se ha convertido en la diosa bonita De tus carnavales Hoy compañero Yo me quito el sombrero En esta gran final Porque aquí has dejado media vida Y ten en cuenta Que si hay un hombre Que aquí te admira Ese es el Juana Por lo que has hecho Por la vecina De tus carnavales Gracias. 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 Monedero dijo, yo te ayudaba, pero es que no me traigo los guantes. Pablo Iglesias cogió la pala y pidió una largadera. Ese ni que dijo, tranquilo, yo me llevo en una carrera. Cuando Pablo se dio cuenta que aquello estaba como el cemento, le dijo a su compañero, vamos a dejar descansar los muertos. Que Franco habrá sido muy malo, pero todo el mundo tiene defectos. Porque eres el más que nadie, ni el que me he convertido. Soy el dueño de la nada, cuando todo lo he tenido. El mar me quitó mi riqueza, mi barco, mi gente, mi sombra, mi fuerza, mi tierra, mi suerte, pero yo por verte nunca me rendío. Mientras recuerde tus besos, todavía no estoy perdido, todavía no estoy perdido. Me he comprado un robo pa' limpiar la casa, porque vivo solo y me hacía falta. Incluso cuando el perro se hace caquita, él me la recorre con una bolsita. El robo me ha costado un dineral, pero es que me limpia, que es un descaro. Él, como una persona, porque hace cosas que juraría que son de humano. El domingo por la mañana me barrió del suelo un corrito y se puso solo a dar vueltas con los ojos coloraditos. Ayer barré una pastilla que yo utilizo cuando hago sesos. Me fui a comprar mercadona y cuando llegué no estaba barriendo. Estaba en la habitación con el cable fuera lo ardo del pueblo. Porque eres el más que nadie, mira el que me he convertido. Soy el dueño de la nada, cuando todo lo he tenido. El mar me quitó mi riqueza, mi barco, mi gente, mi sombra, mi fuerza, mi tierra, mi suerte, pero yo por verte nunca me rendío. Mientras recuerde tu beso, todavía no estoy perdido, todavía no estoy perdido. El que con piedras quiere golpear la luna, el que con agua pretende apagar el sol, el que confía en el poder de su fortuna para ponerse a la misma altura de Dios. El que crea que el amor no dejo cuenta pendiente, el que calma su dolor haciendo mal que a la gente, el que busca en un menor los placeres de la vida, que no busque en su interior que su arma está perdida, el que crea que un amigo, algo más que la amistad, el que piensa en el destino para huir de la verdad, el que no puede dormir y las noches son castigo, porque sueña con tener lo que tiene su vecino. Si saberlo está perdido, si saberlo está perdido, ¿Qué no daría yo por poner mi pie en tu playa? ¿Qué no daría yo por poner mi pie en tu playa? Una playa una playa rincón, que a cualquiera convierte en poeta, una playa marco donde el viento canta sus aetas, una playa unión, sin iglesia temprón y meter quieta, una playa mujer y por eso siempre está bonita. Una playa es la voz, una madre llamando chiquillo, una playa es canción, donde horas pone su espirillo, una playa es lugar, donde el mar construyó su avenida, una playa es la sal, que la tierra pone a sus heridas. Una playa es el recuerdo de aquel amor de verano, que el invierno y otro beso una noche me robaron, una playa es el espejo donde se mirará luna y cambiará azul por plata cuando se muestra desnuda, que no daría yo por poner mi piel en tu playa. Que no daría yo por poner mi piel en tu playa, en tu playa. Tengo dos trozos de calor, y una guitarra sin cuerda, y un cajón donde sentado, pa' sola no se enterar. Y con los trozos de calor, y una guitarra sin cuerda, y un cajón donde sentado, canciones a mi tierra. ¡A la guitarra sin cuerda! En luces de tempestad, hago ocasiones de guerra, en homenaje al valor, tenés que luchar por mi tierra. Una canción puede ser, el mejor y único amigo, con el que puedes hablar, cuando solo estás contigo. Una canción que se ve, a veces es la realidad, y a la cena te abre el camino de la libertad. ¡A la libertad! ¡A la libertad! ¡A la libertad! ¡Lelelelelele! El mar no tiene sendas que cruzar, el mar no tiene calles para andar, pero me vierde, pero me vierde. El mar no tiene espada ni fusil, pero si tendrá algo contra mí, ¿por qué me vieres? El mar no tiene principio ni fin, el mar no tiene muros ni fortín, pero me vierde. El mar no tiene su mano, mi pesada y espuma, me tiene atrapado sin lejas ninguna, me tiene conmigo lejos de la arena. El sol y la luna son mis sentinelas, al caer la noche quiere ser mi amigo, vecino entrebola, me deja dormido. Cuando llega el alba y el papá mi cuna, porque el mar no duerme, pero si madruga. En la copa está el recuerdo, en la proa mi destino, malditos los temporales que me borran tu camino. Vivo alrededor de todo, pero en medio de la nada, navegando con carcelador, mi barro que es mi ventana. El mar, el mar, la villa del mar, lo quiero encontrar, pero de manera. El mar, el mar, la villa del mar, lo quiero encontrar. Y estará tu vera, yo quiero encontrar, y estará tu vera. Y estará tu vera.